Intensificar el uso de técnicas de producción sostenible, que hagan frente a los impactos del cambio climático, es el objetivo de dos investigaciones llevadas a cabo en cultivos de maíz y frijol en Centroamérica, cuyos avances se presentaron en un foro técnico del IICA. Como parte de los proyectos, los investigadores procuran identificar variedades de germoplasma resistentes a aumentos en la temperatura media, descensos en las lluvias y otras manifestaciones esperadas del cambio climático en la región. Peter Laderach, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, explicó que además del uso de variedades mejoradas, en Centroamérica pueden implementarse técnicas sostenibles como la cosecha de agua y el manejo de suelos y nutrientes. La intensificación sostenible significa aumentar la productividad y al mismo tiempo preservar los recursos naturales. Entonces lo que ya vimos es el manejo de suelos, entonces si tenemos mejores suelos, tal vez con cobertura vegetal, con cobertura para que está bien húmedo y que pueden resistir sequías y también todo lo de cosecha de agua, de presas pequeñas para productores. Jonathan Castro, especialista de la oficina del IICA en Costa Rica, presentó el proyecto Adaptación de Maíz y Frijol al Cambio Climático en Centroamérica y República Dominicana. El proyecto busca identificar germoplasma de alta productividad de las variedades blanca y amarilla del maíz, así como de frijol rojo y negro. Después tiene que ver con la implementación de metodologías participativas que va a ser muy importante no crearnos tal vez solo en un modelo o solo en las tendencias generales o las predicciones, sino también recibir del contexto local realimentación para tomar mejores decisiones en criterios de adaptación. En Centroamérica, el maíz y el frijol son básicos para la seguridad alimentaria. Son productos cultivados por más de un millón de personas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. David Williams, gerente del Programa de Agricultura, Recursos Naturales y Cambio Climático del IICA, manifestó que de los proyectos expuestos en el foro técnico pueden surgir acciones complementarias que fortalezcan a la agricultura centroamericana ante el cambio climático.